Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, tanto los músicos como los espectadores. En primer lugar, quería pedir disculpas en nombre del equipo de gobierno, la concejala de Festejos, Cultura y Patrimonio y Turismo, porque esta noche, ahora mismo a las 8, daba comienzo el pleno ordinario del mes de diciembre. Con lo cual ni ella ni nadie del equipo de gobierno pueden estar aquí, y que lo sienten muchísimo, pero bueno, la actividad efectiva hay que hacerla y hay que tirar para adelante y ellos tienen que cumplir con su obligación, que es la del pleno ordinario del mes. De modo que lo sienten mucho y les piden muchas disculpas. En segundo lugar, bueno, antes de presentar el grupo este multitudinario que tenemos en el escenario, que es el más grande, decirles que vamos con el fin de agilizar el acceso al escenario, el grupo que vaya a tocar a continuación se debe de meter en el pasillo al fondo, al fondo y acceder al escenario por la rampa. Con lo cual este grupo bajará por la escalera y el grupo que actúa a continuación sube por la rampa, ¿vale? Hay dos personas de protección civil ayudándole a subir y a bajar para que no haya ningún problema en la escalera y en la rampa, ¿vale? Entonces lo hacemos así, son trepillancicos los que van a interpretar cada grupo, entonces cuando ustedes calculen el grupo siguiente que vaya a actuar, pues coge y se mete al fondo en la rampa, ¿vale? Y así pues no creamos agobio en los pasillos. También decirles que por favor los pasillos deben de estar desalojados. Hay muchos asientos vacíos que se pueden sentar y los pasillos siempre en caso de emergencia que haya que desalojar tienen que estar desocupados. Con lo cual cuanto menos cosas dejen y cuanto menos gente hay en el pasillo se sientan que hay mucha mucha capacidad de momento, ¿vale? Con el fin también de facilitar la labor de protección civil que esta noche están también ayudándonos aquí. Y bueno, ahora va a actuar el grupo del taller de guitarras de Ibandurria del Centro de Mayores. Van a interpretar, como he dicho, trepillancicos, que son la panadera, vamos factores y pandereta y nochebuena. A continuación va a actuar el taller, el grupo del taller de músicos de sonata y la cuadrilla de la costera, actúan juntos. Entonces, que se vayan también preparando, como he dicho, cuando consideren oportuno al fondo para que dejen salir este grupo, ¿vale? Y bueno, y ahora solo me queda decirles que un fuerte aplauso a este grupo que hay muchos en el escenario, pues se les dejo muchos aplausos. Bueno, ¿se oye? Gracias. ¿Se oye? Bueno, más o menos. Buenas noches, me tengo aquí para que se escuche bien, porque a este grupo perteneció una señora, María Moreno Munuera, María la de Modesta, María la de Modesta, que hoy se ha ido al cielo, y con el permiso de todo el grupo, le vamos a dedicar nuestra actuación a ella para que se vaya al cielo en paz y para siempre. María Moreno perteneció a este grupo durante seis o siete años y ya en los últimos años pues no pudo, pero le hubiera gustado y ya está. Con nuestra alegría, porque se ha ido alegre cantando y tocando, le vamos a dedicar nuestras canciones, ¿vale? ¡Venga! Gracias. 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 Gracias.